¡Suscríbete! 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 un poco sobre sobre pues lo que es la profecía amén gloria al Señor si me están viendo verdad no veo ni un mensaje gloria al Señor y este pues yo sé que Dios es bueno y está con nosotros no pero pues es necesario es importante estudiar la temática profética para entender, ir entendiendo más o menos mejor los tiempos que estamos viviendo Dios me puso en mi corazón a hablar esto que voy a enseñar gloria al Señor para todo el pueblo de Dios y pues tengo la tendencia o la inquietud de de enseñar un poco también de escatología, pero la escatología pues es mucho más profunda y más complicada para entender ¿no? especialmente es para gente que quiere profundizarse que quiere meterse más ¿verdad? que quiere meterse más en la palabra del Señor y todo eso ¿no? entonces pues este adoro a Dios porque Él es bueno adoro al Señor y quiero este pues enseñar un poco de profecía ¿no? vamos a orar al Señor ¿quieren orar conmigo? vamos a orar al Señor voy a voy a tener a tener una hora de enseñar o un poquito más tengo aquí mi reloja listo para enseñar algo muy muy especial en este día ¿no? que le he titulado las señales de los tiempos ¿amén? las señales de los tiempos no veo mensaje de nadie no sé si si me están viendo o si se está proyectando bien hermanos gloria al Señor pero si veo que está en vivo gloria al Señor entonces oremos a Dios ¿no? en el nombre de Jesús Señor en este momento vengo delante de tu presencia junto con todos tus hijos que me están viendo que me están observando por todo el mundo bendigo a la familia en misión divina en otras partes del mundo en Filipinas en África en India Nepal Brasil Colombia Honduras Guatemala todos los lugares donde hemos estado gloria al Señor y donde el Señor nos ha llevado en su misericordia ¿no? los bendigo a todos en el nombre de Jesús y yo quiero enseñar esto que el Señor me ha dado que es lo importantísimo importantísimo ¿no? si tienen lápiz papel pluma por favor listos para escribir porque voy a ir a tiempo ahora que tengo mucho material que abarcar quiero también anunciar que que si a alguien de ustedes le interesa que yo le mande un guía de estudio se lo mando ¿no? porque esto los preparo yo pero si nadie me escribe y nadie me pide ningún guía pues no no le mando a nadie ¿no? pero gloria al Señor yo estoy inquieto por enseñar esto no me importa quien me esté viendo quien no me esté viendo porque yo he aprendido que no importa lo que enseñes no importa lo que prediques cada quien manda en su rollo ¿no? bueno así así es la gente así es el mundo ¿no? pero gracias a Dios que ya veo que algunos me están viendo gracias gloria al Señor Amén entonces voy a hablar en este momento profecía y desde el viernes que viene primero Dios estaré empezando un módulo que le voy a llamar profecía 101 o sea prophecy 101 que es profecía profecía pero básica básica para ir entendiendo bien todo lo que es lo profético vuelvo a repetir estoy inquieto por enseñar escatología pero la escatología es un poquito más diferente más diferente en cuanto a profundidad si la profecía habla de las profecías de los profetas de cómo profetizar de por qué profetizar profetas malos profetas buenos lo que tú quieras ¿no? pero la escatología si la escatología habla de de los eventos del porvenir según el según el plan de las edades de Dios entonces eso es mucho más profundo mucho más profundo Amén por ejemplo es algo interesante que Dios me dio para ahorita que es en cuanto a las señales de los tiempos Amén ¿listos? Amén Gloria al Señor en la palabra del Señor hay un capítulo que pues ya todos se lo saben en Emoria ¿no? y ese capítulo es el capítulo 24 de San Mateo ¿sí? del Evangelio según San Mateo San Mateo 24 nomás me voy a centrar poquitito y luego otros textos porque tengo mucha Biblia mucha palabra el versículo 4 al versículo 8 ¿sí? mucha atención y respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe el versículo 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo yo soy el Cristo wow y a muchos se engañarán fíjense bien a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad mas no os no os no os turbéis o sea no te turbes no te alarmes porque es menester que todo esto acontezca amén mas aun no es el fin fíjate bien versículo 8 dice porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestilencias amén habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas fíjate bien lo que dice de todas estas cosas principio de dolores wow tremendo no principio de dolores y yo ahí me puedo arrancar con todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo y lo que ha sucedido en lo que es este en lo que es este siglo pero me voy despacio mucha atención no se me despeguen porque traigo un material tremendo que Dios me dio primero que todo quiero hacer hacer la proposición general de esta enseñanza lo que quiero decir con eso es que que me propongo que me propongo enseñarles para que entendamos todos si hola señor entonces es número uno primero tenemos que tener que entender que las señales son para número uno informarnos dos alertarnos y también inspirarnos y finalmente darnos valentía darnos valentía proposición número dos de esta enseñanza ignorar o voltear la cara o pasar de largo viendo todo lo que está sucediendo en el mundo si hay que pararse firmes entonces si estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo y no nos importa y nos vale como decimos entonces categóricamente se le dictamina a esa persona traicionero porque el señor dejó algo escrito que pusiéramos la atención para estar alertas pero no nos interesa entonces la proposición número dos es que tenemos que lo que voy a enseñar es para pararnos firmes amén y hablar más que todo en esta hora en la que estamos viviendo amén no lo creen mire mucha atención estaba veníamos Juanita y yo mi esposa Juanita y yo en el camino pusimos el radio de repente una estación de alguien que se llama Paulino amén y está vendiendo galones de aceite para el día de los padres con un manto azul que simboliza el cielo por 200 dólares y quien sabe que tanto amén mire ya ya están 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 ya haciendo jeringas con la vacuna para el COVID-19 si y esas jeringas podrán tener un chip de identificación y esto simplemente señala una empresa que ya la está haciendo esto esta notificación de ahorita 6 el 6 de junio del 2020 desde este mes amén en julio 5 salió una noticia que hay un nuevo plan de estudios sexuales de la organización mundial de la salud de la salud para empezar a enseñar a los niños a masturbarse y a ver pornografía sanamente en junio 5 amén se mostró un video donde prenden fuego a un policía durante una protesta en México los alborotadores amén un oficial de policía retirado ustedes lo han visto en la televisión muere cruelmente de recibir disparos por los protestantes en Estados Unidos esas noticias de julio 4 de este año el 4 de junio también se anunció que mueren 27 cristianos tras ser quemados vivos por ataques de terroristas en Malí mucha atención noticias de ahorita amén también en junio 3 una noticia terrible queman una casa con un niño adentro en Estados Unidos y el policía que salvó el cuerpo del niño hasta lloraba reportando todo esto amén junio 3 este mes terremoto de magnitud 6.9 sacude al norte de Chile amén junio 2 junio 2 este mes padre musulmán pone fuego le prende fuego a su hija la quema luego de que supo que se había convertido al cristianismo amén junio también en junio China ya está escaneando o sea tomando fotos escaneando con tecnología amén está escaneando a la gente gloria al señor que entra a las iglesias ya les están escaneando quien entra de iglesias y quien no el mundo se alocó y se destrampó porque Trump se tomó una foto en una iglesia gloria al señor con la Biblia en la mano gloria al señor una iglesia que quemaron con los disturbios estos diablos que andan ahí sueltos gloria al señor y todo el mundo se alarmó porque él se tomó una foto mira amén pon atención esa iglesia es una iglesia histórica en Estados Unidos amén la queman completamente nomás por la muerte de George Floyd ese morenito que mataron amén fíjate bien Irán en junio primero fíjate lo que se anunció Irán quiso envenenar las aguas del Jordán y de varios ríos en en este en Israel y milagrosamente el veneno no funcionó cuantos dicen también todavía gloria a Dios ahora ahora fíjense bien fíjense bien amén este mismo mes empezaron el Walmart empezó empezó a hacer venta de libros demoníacos para los niños en Michigan Grand Valley State University amén la universidad de Grand Valley State votaron para que ya para que ya no se curara se curara la bandera porque dicen que es racismo fíjate hasta hasta dónde vamos ahorita por eso es que yo el Señor me puso en mi corazón hablar señales de los últimos tiempos y esto es todo lo que estamos viendo cuántos dicen a mí todavía no me no me creen mucha atención a través de de cien años nada más han existido más de mil cien líderes religiosos en diferentes países del mundo perdón en los últimos cincuenta años que se han proclamado que que han dicho que son el Cristo que que van a salvar al mundo y la mayoría ha sido en África en la India en países orientales y ya se está brincando hasta para Estados Unidos tremendo ¿no? tremendo ¿no me crees? fíjate bien ¿ves esto? a ver ¿cuál es el falso? ¿cuál es el falso? si se ve ¿verdad? ¿cuál es el falso? pues así estamos ahorita ¿no? gloria a Señor ¿estás viendo? ¿cuál es el falso? este hombre dice que es Dios que es Jesús todos estos dicen que que son Cristo el presidente de China acaba de ordenar que quiten la foto de Jesucristo de las iglesias cristianas y pongan la suya todos estos han dicho que son Cristo este dice que es Cristo estos dijeron que son Cristo este dice que es Cristo este ruso dice que es Cristo ¿se acuerdan de José Miranda que decía que es Jesús? ahí está desde los 30 20 ya había unos que decían que eran Cristo ahí está todos estos han dicho que son Cristo ahora mi hermano quizás usted quizás usted diga bueno ¿por qué enseña todo eso el pastor que no vea hombre ¿qué onda con eso? o que ¿sabes por qué? porque se los dice es algunos y nomás se ríen y acuérdete bien lo que dijo el Señor como los días de Noé los pescó descuidado el diluvio y eso es lo que va a pasar con esta humanidad otra vez ¿ustedes creen que este es un juego? algunos de estos que les acabo de enseñar no han enseñado una porción de ellos han sido más de mil y feria de ellos nomás en 50 años que dicen que son Cristo pon atención y parece una payasada algunos de ellos los están siguiendo hasta 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil seguidores papá y los cristianos no quieren ir ni a la iglesia alabe a Dios si puede no se me enoje porque va a estar pesado esto le sigo le paro nadie pone un comentario gloria al Señor pero que bueno entonces no es un juego en el que estamos metidos por eso lo que leí al principio del evangelio según San Mateo si cuando leemos cuando leemos Mateo 24 es como leer el periódico del día la Biblia no es no está fuera de circulación sino que habla claramente de las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día Jesús lo explicó lo explicó lo explicó claramente de los tiempos duros que vendrían Pablo también habló mucho de la venida de estos tiempos terribles Pablo lo dijo ahí claramente en el segundo de Timoteo 3 1 segundo de Timoteo 3 1 dice esto también sepas que en los postreros días hoy vendrán tiempos pidió así a pidió y las a a a a a a El mundo llegó para quedarse aquí.